La diferencia del vino de Córdoba con el vino de otro lado, Córdoba tiene mucha humedad en esta, en Calamuchita, propiamente dicho. Cosechamos un poco más tarde lo que se cosecha en otros lugares como Mendoza, San Juan, alrededor de marzo, mediados, fines de marzo. Y bueno, acá los suelos son bastante mineralizados, lo cual también hace que saben distinto. Ya los habrán probado o los van a probar, lo van a notar distinto. El terruño, mucha zarzamora, mucho pino que tenemos acá en Calamuchita, también hace a lo que es, no solamente en aroma, sino en empaladar el vino. Córdoba tiene su propia ruta del vino y es la tercera provincia en el país con más bodegas. Sí, porque tenemos alrededor de unas 30 bodegas en los distintos valles de todo Córdoba. Y no solamente ha aumentado el circuito turístico y también la inversión en cuanto a recorridas guiadas, por ejemplo, sino que también es un mercado interno que creció el 6% en los últimos 10 años. A partir del octavo año de plantación podemos llegar a decir que están hasta los 15 años de planta, más o menos están en un nivel promedio. Con lo que tenemos en producción sacamos 2.200 litros, que se traducen a botellas prácticamente, porque un litro de kilo pasa a litro de botella. Somos una familia grande, ensamblada, nos llevamos muy bien. Y bueno, el emprendimiento empezó en el 2012 con la plantación de vides en este campito y en otro que tenemos en Intillaco, de todo familiar. Empezamos a cosechar cuatro años después. Y en 2017 arrancamos ya uniéndonos como familia y socios del negocio haciendo el restaurante. Se está estudiando si Juana Urbana no perteneció en su momento a las estancias jesuíticas. Las pircas y otros detalles del paisaje indicarían que va por ahí. La particular de nuestros vinos es la elaboración. Somos elaboradores artesanales y tratamos de hacerlo muy naturalmente, sin agregados de sulfitos y conservantes, manteniendo tradiciones familiares de elaboradores de vino. Siempre es muy distinto el asesoramiento que hemos recibido de Mendoza con lo que es el clima de acá. Entonces muchas veces era, no, pero el enólogo nos dijo, el ingeniero tal cosa y nosotros no. Pero fíjate que, y bueno, hemos tenido ciertas discusiones entre nosotros los dueños y los ingenieros. La gente que ha trabajado con nosotros y trabaja por ahí en eso, de que acá el clima es otra cosa y todavía no hay en Córdoba, como esto de tener gente que haya estudiado y trabajado acá desde el vamos, ¿no? Estamos recién arrancando con esto. Vale la pena manejar dos horas y media desde Córdoba Capital y no solamente se puede hacer en este espectacular Motorhome, sino lo puedes hacer en tu auto también. Ok. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.